Vamos a ver, la Daisy, la super poderosa, el salto más caro, y esa hay un cada que está haciendo. Mira, dicha, ¿sabes a quién quieres imitar, verdad? A la hueva, así saltó la hueva, y así salta la hueva, y hasta en eso la quiere imitar. Y nosotros queríamos a los chorros. Ajá. ¿Qué es el rico? ¿Encontramos a la gente? Ahí mirando están. Ajá, era la guerrera, la Daisy. Qué bárbaro. Sí, me oyen ahí, aprovechen. Por eso se siente bien caliente, pero hay aguas termales aquí, mire. Mirate, dicha, que vas a quitar las caídas. Pura aguas termales, esto, mire. Mira la cara de satisfacción. Pura aguas termales aquí, tiene espuma y... Y agua caliente. Métese. Mira, la Daisy también ahorita, mire. Hola. Ahí me pueden meter la máquina, mire. Para. Ah, sí, sí, si le puede ser, puede. Pero no ahorita, hay milpa. Quítate, tope, ahí hay hormigas. Hay milpa, no se puede ahorita. Dale, pues. Ay, chukiyin, ¿qué pasó? ¿De qué? Pérdale. Hola, ¿de dónde? Ah, sí, para que quede bien seco. Ah, sí, porque... Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Es que la única manera es con la bomba achicadora. Con la mano de arriba, otra. Otra. Chola, muero. Hola. ¿Este quitando eso? Quitando el agua y poniendo la achicadora, así sale. Solo así ya. Pero siempre quedaría una cosita, porque ahorita ya está el nivel de la... ¿De qué queda una cosita así? ¿El muro? Sí, el nivel del muro. ¿El nivel del muro es el que manda? No creo que salte usted, don Pe. Usted va a ser como la chiklín. Perdedora. Hey, afuera, la crema, mire, mire. No iba a decir de la cama, mire. Ajá. La Johanna, voladura. Qué raro, qué raro corre la Johanna, pero llega, mire. Así los pasitos quedaron. No, los pasitos chiquitos. Ajá. Blackie, Blackie. Chiche. Él pegó en la rama. Va a la besi otra vez, vamos a ver. La besi. Sí, a la besi. Chicle. Vamos a echar a los pescados. Vamos a echar a los pescados. Los pescados, picha. Bruta. Cajámano. Al suelo estaba viendo a Bacre. Es que esta bicha, está en eso, le ha afectado a su noviado que maneja, mire. Chiche. Vuela. Chiquillín, vecino. Dale, Daisy. ¿Ya no vas a saltar? Pero, mira, la segunda en su papo. Es que dejen el miedo, que el miedo es que la... Es que no es que la raíz esa, como yo, dejo un pie. Pero sí, por el mismo miedo, dale. Vuela, mire, qué chula. Mire, qué chula de pescado, para la sopa, vaya. Pero no le hicimos. Frito, 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 frito. Curate, Chiquillín. ¿Qué? ¿Qué? No estoy viendo el agua. Mire. ¿Qué? ¿Qué es lo que está ahí? Me está diciendo. ¿Qué? ¿Qué? Cada vez que ella va a saltar. ¿Qué siente miedo? Dicen. Cada vez más miedo. Es que ella mucho lo piensa. ¿Desde cuándo anda con las cosas la Chiquillín? Es que usted mucho lo piensa. ¿Y un solo? Tírate de tronco. Mire, pues. Vaya, por lo menos. Y esto que saltaste con miedo, fíjate. Porque no hallaba si caer abajo o arriba. Hoy se iba con todo, dice. Porque ella perdió el miedo. Por el pecho. También se hizo que tirarte, pegar allá. Así como tiró Coco una vez. ¿Cómo? Por los mil dólares, no? ¿Cuánto que dije yo? Y se tira del pecho ahí. ¿No me acuerdas? No, no, esto es el pecho. Desde entonces me desarrolló la pecho. Oígalo. Ay, ay, ay. Desde entonces en la voz. Ajá. Sí, no debe. ¿Ah, yo a ella? Sí. A ver. Ay, es cierto, es cierto. Ay, es cierto, me debe eso. No, no llegaron. Fuera que ustedes iban a llegar. Pero con trampa ya le habían metido como un metro de tierra. ¡Qué tira, qué tira! ¡Qué tira! ¿Qué tira? Es que nosotros hicimos el puente. ¿Qué tira los alba? Sí, cierto. Miren, a sus ayudantes. Yo ya saltó. Ya saltó, pero no llegó bien, bien, bien. Solo llegó con una pata y la otra dejó en el aire. No, 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 no. Señala a Chuquillín, Nayeli. Poco de señales, como de salta vos. Señales, como de salta vos. Hoy sí, ve. Uf, es que dejó unas patas abajo. Vos estás como yo. ¿Cómo? Que dejó unas patas abajo. El mismo miedo. Desde ahí tiene miedo. Mirá, bicha. El salto hacerlo para arriba. O sea, de ahí te impulsás, pero para arriba para llegar hasta el otro lado. Porque si saltas recto no llegas. Tiene que ser para arriba el impulso. Saltas para abajo y vas a ir para abajo. Si es posible hasta con la mano, ayúdate. Ah, lo mismo. La Jenny cerrada, hombre. No te vamos a estar. Ah, así, así. Mamá, y así hacía usted a Jenny. Así hacía lo mismo, cabal. Por ahora le digo yo que está como yo. Que una pata nomás. ¿Cómo? 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 Te deslizó las patas, pero ahí si llegaste, mirá. Ya está listo. Vos llegaste para la mano. No, la primera. Ajá. Pero es que igual ahí ya está listo ya. Pero siempre llega. Sí que está cortito. A comparación de no nos hemos saltado otras veces, ya está corto. Es cierto. Ahí va, ahí va, ahí sí. Ay, ay, ay. Esta se me viene el pie. No, hombre, es que tirate de pie. Era, eh, saltá para allá. No está listo, pues allá donde está el palito, ¿qué? Mira. Pero es que te cortara esas cosas. No, no es nada eso. Ah, porque ya está más lejos. No, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido ahí? Es lo mismo. ¿Por qué? Es lo mismo. Y la chiquillín no llegó, pa' la chiquillín. Se va a clana a Yeli. Ay, y yo ahí no llegó. Pero es que cae su decha. Eso lo que ha sacado luego de la hija y así. Oh, guau. No, ya le presté las niñas. Y aún así no llegó, de Yeli. Vaya, vaya. Qué vergüenza, chiquillín, solo vos no llegaste. No, yo no solo llegaste. ¿Quién más? ¿Quién más? La, la hueá, la hueá, la mona llegó. La hueá porque es enferma, hija. Vaya, pero no todas han llegado. Vaya, vaya. Vaya, te está restando, mira. Te está restando. ¿Cómo que ella no llegue? Ajá, cabal. ¿Cómo que ella no llegue? ¿Cómo que Julio no salta? ¿Cómo va a saltar si anda recién operado? Ay, señora. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, menos, pero dejá una pata igual que la Nayeli. Es que se viene. Es peligroso. Es que voy a acarretela a todos. Te va a pasar la de pollo, te va a deslizar. No, 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 no. Ve si como así te la va a dejar. Te vale la pena la prestada. Ay, señora. Ay, señora. Aunque la Gina tal vez va a salir. Ve si así te la va a atrecer. Dale, Kuchikuchi. Vamos, Emily. Ay, vos podés aquí, Chikuyin, digo. Vamos, Chikuyin. Hoy sí llega. Ve, pues. Más o menos, más o menos, más o menos. Mirá, Alejandra, así tenés que llegar vos, ve. Así, ve, mirá. ¿Ves? Pero está bueno así dejarlo, no va a ser que te caigan unas patas y después digá de que por... Hoy sí llegué. Vaya, ve. Mirá, qué vergüenza que me haya llegado vos, ve. Hasta la avi llegó, mirá, ve. Mirá, ve. Eh, avi, 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 avi. Está vergüenza, qué pena. ¡Dale, Chikuyin. ¡Dale, Chikuyin. ¡Qué pena! ¡Dale, Chikuyin. Vos dijiste que te ibas a demostrarle, así que dale. Dale, Chikuyin. ¿Sabés por qué llegaste? Por los zapatos de la Besi. ¿Ah? Por los zapatos de la Besi llegó, no porque no hubiera llegado. Te doy la mía, pues. Porque la Besi le da cuatro propulsores. Demostrales, hijo. No, sí, ya llegó, ya llegó. ¿No quieres? Como rana, mi casa. Entonces ya no vamos a ir llegado. Pues yo creo que ya terminó de vaciar todo. Ya vació. Ya no va, ya. Chikuyin ha salido, estaba viendo. Ajá. Ay, ahora que brincan de acá otra vez. Es que hay un montón de hormigas mucho. Hasta las manos me picaron. Bastante. Me voy bien. Ya estoy aquí. ¿Se alcanza a ver el palo o nada? ¡Qué animo! Aún no. Por la posa esta. Es que el detalle de este salgo ya no deja que es pasada. Páez, entonces hagamos unas cosas. Agarremos todo esto por allá. Nosotros. ¿Qué? Agarriado por allá. Todas las hojitas. Las botellas hay que sacarlo que es basura. Y las hojitas estas. Es que es donde vivimos. Hola. Chola. Ah. Ah, este es el reclado. Este animal, ¿cuántas cuevas tiene? No, cama. Alta la cueva porque ya la habían tapado. Ya, entonces si hay otra cueva. Ah, si ya la habían tratado de cazarlo. ¿Cómo hacía la tortuga la que cayó y ven? ¿Y se fue? Bueno, ya no la vi de la posa. Ah, pero si era la que vivía aquí, dijo Lulo, que aquí vivía, donde sacaron los palos. La que venimos a dejar, ¿verdad? Sí. A ver, ¿por qué se fue? En el tronco. Se la llevó la corretada. ¡Ve, le hizo que nos cayó abajo! Y cayó de carapacho, ¿no? ¿Cayó de carapacho? En ambos lados son de carapacho, ¿no? Ah, vamos a verlo seco allá. Ah, ahí arriba. Pues sí, es de sacarlo, pero mejor en verano, Coco. Ahorita no conviene. No, ahorita no. ¿En qué? No conviene ahorita. Para, para, para quitar todo el lodo. Ay, ¿por qué es para sacar la basura? No, 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 sí. Mire todo lo que han sacado estos hombres, ve. Ay, cierto. Ahora, ahora quedó... No, 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 todavía. ¿Pasa, niños? Oula, toda esta basura ha salido ahí. ¿Qué pasa? Usted iba a pasar. Se lo llevó ya todo. Oula, hoy sí se cortó todo. Hoy sí se va a ir todo. Oula, niño malo, ya casi, cama. ¿Cómo tiende la tierra? Mire, mire, ni por cerca estaba así, mire. ¿Cuántos días para que caiga seco? Con suerte de la noche. Si hay oído, si llueve mucho, cae. Porque se va a aflojar la tierra más y esto de aquí se va a levantar. ¿Ya no tiene fuerza? Esa ramita le está haciendo toda la presión, ve. ¿Y el palito? La de matapalo. Y la ceiba. Matapalo. Si aunque no lo crea, mirá de dónde está levantando las raíces del matapalo. O sea que estas raíces le está haciendo la fuerza ahorita para que esto no caiga. Si le cortamos estas raíces. O sea que si le corta estas raíces, se cae. No, porque está la ceiba allá arriba también. La ceiba le está ayudando mucho. Pero ¿y si lo jala uno? Pero si Coco lo jala una media para allá, ¿para qué lado? Se va todito para allá. ¿Y va a quedar como puente? Sí, que lo jale. Como puente. Y ahí cruzamos y damos vueltas de datos. Y para anzulear, ve. Sí, va. Para anzulear. ¡Cama! ¡Hola! ¿La mojarra? No, el niño. ¿La mojarra? O el niño. ¿Ah, ya lo vieron? Yo le digo a los bichos. ¿Quieres comer en el abajo? ¿Ya lo vieron? Sí. Quieras esta solo para allá y no va a quedar la pura posa. ¡Ya lo vieron, pues! ¡No, se vea! Ya lo vieron, pues. Con las caretas, ¿lo vieron? Sí, el pavo. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Aquí, ahí, ve. ¡Estámonos, pues! ¡Metámonos, pues! ¡Metámonos, pues! ¡Métanme, metámonos! ¡Me voy a dar la misión allá de tapar! Pero... Se quita rápido, se saca rápido ahí para... Pero no se va a secar. ¿Ah? No se va a quedar secar del todo, pero va a quedar, va a quedar pa'chita. Para lo más, traigamos la achicadora y la sacamos. ¿Y ya? Es que este palo es de tratar de sacarlo, porque si vamos a hacer el juego, y siempre quedó ahí esa babosada. Tenemos las Tainel también. ¡Mírala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Las luces, pues! ¡Tainel! No, para que tenemos luces, por favor. ¿Puedes nos alumbra directamente para al lado? ¡Hola! Se puede, ahorita se puede sacar, tenemos tiempo. Mire, siento, se saca rápido. Sí, sí. Se cuesta la chicadora. ¡Vota para allá! Vaya, dale, va. ¡Vaya, se quema la empresa! ¡Qué molido! ¡Yo quiero verlo! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Y la chicadora! ¡Mama, y la chicadora! ¡Y cueviamos! ¡Ey, lo metemos! Porque nunca tengo la oportunidad de verlo.